Los que voten por la continuidad de la lucha, paro provinciales, paro nacional, caravana, jornada de protesta, caravana educativa, plaza de mayo, paro general, que levanten la mano. Y al ministro de educación, Esteban Bullrich. Que no se pueden hacer los distraídos, que la plata del Estado no está para hacer negocios familiares, paritaria nacional o paro nacional y movilización a plazas de banco. Guarden el bolsillo esa plata, no conoce la dignidad de los bocetes, no se vende ni se compra. Campaña sucia, mentiras, difamaciones, ríos de tinta a los diarios, amenazas. Todo eso, quítenle de la personería. Guárdenselo, porque nosotros vamos a seguir en la calle, luchando, codo a codo, con nuestros compañeros. Guárdenselo. 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 Guárdenselo.